Hoy miércoles reunidos los jefes y jefas de la Policía Nacional de distritos de Managua, especialidades nacionales y jefes departamentales del país evaluando y ajustando los planes operativos para mejorar la seguridad ciudadana en los 153 municipios del país hasta en el tema de la campaña electoral de las elecciones municipales del año 2017 desde el inicio de la campaña hasta el día de ayer de las nueve organizaciones políticas que están participando han realizado 13.548 actividades proselitistas las cuales se han desarrollado en los 153 municipios del país en un ambiente de paz, de tranquilidad, de seguridad sin incidencias relevantes. Además, la Policía Nacional estamos trabajando, estamos ajustando los planes de seguridad en el campo seguridad escolar y de la seguridad de los destinos turísticos planes operativos de búsqueda y captura de elementos circulados por delitos de peligrosidad tales como los homicidios, los asesinatos y los robos en sus tres modalidades intimidación, fuerza y violencia. El tema de tránsito estamos priorizando las carreteras y el tema de los conductores de motocicletas nosotros insistimos que los accidentes del tránsito se pueden evitar se pueden prevenir a través de una conducta y un comportamiento responsable de conductores, de peatones y de pasajeros. Por ejemplo, en la evaluación de la semana anterior en nuestras estadísticas nos dicen que de los 12 fallecidos por accidentes de tránsito cinco fueron peatones y de esos 12 fallecidos por accidentes del tránsito cinco también fueron conductores por conducir en estado de ebriedad. Entonces, la Policía Nacional tenemos que seguir fortaleciendo la parte preventiva y la parte operativa pero también la parte coercitiva que es la aplicación rigurosa de la ley de tránsito. Todo esto con la finalidad de reducir la peligrosidad en estos accidentes. Muchas gracias.